Inflación en México se ubica en 7.8%, es un nivel más bajo en 6 meses. El índice nacional de precios del consumidor se contuvo y registró una variación anual de 7.8% en noviembre, su nivel más bajo en 6 meses de acuerdo con el informe del Inegi publicado este jueves. Entre los productos que presionaron a la inflación fueron las tarifas eléctricas, chile serrano, loncherías, fondas, torterías y taquerías, jitomate y transporte aéreo. El resultado se da luego de presentar una variación de 8.70% en septiembre y 8.41% en octubre. Además, el índice presentó su menor variación desde mayo pasado, cuando el índice se ubicó en 7.65%. Así, la inflación se ha ubicado 21 meses consecutivos por encima del rango objetivo fijado por el Banco de México, 3% más menos un punto porcentual. ¿Tú qué opinas de esto? Déjalo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!